...a la ocasión en alguna otra charla. Bueno, el tema que he escogido para hablar hoy, ya sabéis que hoy no me tocaba a mí, tocaba a otro enseñador, ¿qué han tenido que hacer? Es el tema de relatividad. Esta es una charla que forma parte, pues, de otras dos, una ya la di sobre física de partículas y otra que pienso dar de física cuántica, cuando llegue el momento, para un poco hacer un resumen, digamos, del concepto de todo lo que es la física del siglo XX, de los cambios que ha habido en esa física. Yo pienso que, sobre todo porque hay muchas deficiencias, o sea, en el tema de relatividad, por ejemplo, la divulgación, que con un interés de ganar gente interesada por la ciencia, pues es muy fácil caer siempre en, yo qué sé, en lo más llamativo, en lo más, en los agujeros negros, que si viajes en el tiempo, que si todas esas cosas que tienen un morbo ahí de round, espero que la gente a lo mejor no se entera realmente de fondo de que va, me parece algo extraordinario, pero como lo han hecho meñanito, pues es bueno de ser, por decir alguna cosa. Claro, esto a veces, pues yo pienso que, no sé, para la actitud media de todos, y sobre todo de una sociedad que me parece, pues me interesa saber un poquito más. También tiene un inconveniente, porque la relatividad es un tema duro, no es un tema así de decir dos chorradas, y para decir dos chorradas, pues a todo el mundo las ha oído ya de algún lado o en otro. Entonces, por eso digo que, de antemano, no hay disculpa previa, si no es lo que esperabais, o para algunos les sobra y para otros les falta. En fin, esto es lo que pasa con este tipo de charlas. Bien, en principio, también otra de las pegas que he intentado quitar es que la relatividad, pues también para intentar llamar a la gente, y a traerlos a la ciencia, pues se suele hacer, no sé, aparte de lo que he dicho, un poco hacer grande a los personajes, los temas de instes, por todos los sitios, la típica imagen de científico simpático, chavao, todas esas imágenes que a veces hay que nos queden y nos queden. Están muy endiosados. Están endiosados, absolutamente lo han dicho. Y luego, por lo de la parte, pues nada, con aquello de algunas posiciones personales suyas, que si era pacifista, que si se enfrentó a Hitler, que si no, que si sí, que todo es un poquito entrecomillada, por favor, digo, porque todo el mundo, pues, no sé, pienso que, yo que sé, un poquito hacemos una propaganda excesiva, y en realidad en el fondo nadie sabe lo que dijo exactamente, bueno, nadie que nos la haya tocado, previamente. Bueno, por otra parte, ya sabéis que la ciencia nunca es problema de una sola persona. Siempre hay una persona en la que concluye y sale a flor todas las experiencias que han habido antes, etc. Y hay una persona que encabeza, claro, está siempre ocurre eso. Pero no penses que esto es como aquellos que Newton le cae un día la manzana a la cabeza y dice, coño, la gravedad. Pues no, es algo que va más... Es un... Hay más gente que interviene. Bien, pues vamos a empezar sin más la charla. En principio, la palabra relatividad, ya empezando por eso, no es de Einstein, ¿eh? La palabra relatividad, la empleó Max Planck, también otro físico alemán, que de alguna manera era mayor que Einstein, pero contemporáneo, a la hora de relatar sus trabajos. Max Planck, ya sabéis, que fue uno de los que construyó la física cuántica, cuántica, junto con Einstein, junto con muchos más, ¿eh? Que eso ya. Pero no es tema de la charla de hoy. El primera persona, y he escogido aquí una serie de personajes que creo que tienen que ver con el tema, para un poco, y lleguemos a la conclusión, de en realidad, ya dónde ha salido lo de la relatividad y por qué razón se plantea. Personajes que, por supuesto, los he elegido yo, entonces, quiero decir, que no obedecen a ninguna lógica preestablecida, sino a los chines. Creo que han tenido algo que decir sobre el tema. Galileo es el primero. En esa obra en latín, que ponía diálogo de los sistemas máximos del mundo, esos sistemas se referían a Dolomeo, y a Copérnico, ¿eh? Pero... Y he sacado este cuadro, porque Galileo es una personalidad que pasó la vida, pues, nadando y volando la ropa para no acabar en la hoguera, o acabar en la calle. De eso, lo acabaron metiendo en su casa, encerrado. ¿Por qué tema? Bueno, pues, ahora lo veréis enseguida, con incluso en el tema que vamos a tocar. ¿Qué dijo Galileo? Vamos aquí, en esta frase, en estas frases, vamos a comentar porque interesa que se queden algunos nombres de la terminología que se emplean de la actividad. Lo primero que dijo Di es, los conceptos de movimiento y reposo y velocidad carecen de sentido si no especificamos un sistema de referencia. Esto es algo que un poquito es de cajón, pero hace falta que lo pensemos. Nosotros estamos aquí sentados y si hay un observador que observa con el sistema de referencia, podemos poner los experimentos. Si ese observador está aquí en Valencia, nosotros estamos aquí quietos, parados, viendo la charla. Si el observador está más calentito y está en el Sol, vamos a 40 kilómetros por segundo. Evidentemente, no nos damos cuenta prensa de la energía. Con lo cual, definir qué reposo y qué movimiento depende de qué y cómo, de dónde te coloques para decidir eso. Entonces, esta es la frase. Y esto tiene más importancia a la que parece. Porque, claro, he dicho ahora el Sol, pero si el observador está en el centro de nuestra galaxia, algo que le va a monor. ¿A qué velocidad se va? No en cantidad, sino en la complejidad. Y si está en el centro del cúmulo de galaxia, pues ya el cómulo. Es decir, podemos hacerlo muy grande. La segunda parte es los sistemas de referencia de inercia. Inercia, esto que es una palabra que se emplea en relatividad, en principio, viene a querer decir aquellos sistemas donde los objetos estén parados o en movimiento, no cambian su inercia. O sea, si están parados, están parados, y si están en movimiento, están en movimiento, pero no están acelerados ni frenados. Acelerándose ni frenándose. Es una situación teoría. La vida real no existe eso. En simple y todo estamos afectados por multitud de factores que aceleran y frenan todas las velocidades que podamos considerar. Pero, a nivel de estudio teórico, se puede considerar eso. Y ahora, otra palabra que se emplea en relatividad es la palabra transformación. Cuando cualquier suceso que ocurra depende de qué sistema de referencia estemos mirándolo, podemos querer pasarlo al otro. Eso es lo que en física se llama una transformación. Si nosotros queremos tomar unas medidas de un sistema de referencia tomado desde Valencia, por el cual estamos parados, y lo queremos traspasar a uno tomado desde el Sol, como he dicho antes, pues hay un cambio. Un cambio, digamos, de coordenadas. Ese cambio de coordenadas, por ejemplo, es lo que llamamos una transformación. Que no suelen las palabras, ¿eh? Porque luego, a lo largo de la charla, hablaremos de otra transformación, que es la de Lore, bastante más compleja, pero es otra transformación. Y con lo cual, finalmente, para acabar con Galileo, esto nos tiene que hacer pensar que hablar de relatividad no supone hablar de incertidumbre o de inexactitud, sino simplemente de la necesidad de fijar un sistema o sistemas de referencia. Hablar de relatividad son sistemas de referencia. ¿Desde dónde? ¿Qué punto miramos las cosas? No, relatividad es algo amplio, como dice su palacar, la palabra puede significar eso, pero no, no es eso. Vamos a fijarnos en un poquito, si no lo entendéis, me lo decís. Vamos a ver, esto es la transformación que hizo Galileo. Imaginarnos ahora, por ejemplo, aquí, un sistema de referencia, puede ser este, el cero, el o, y otro puede ser este o prima, el que está en color rojo. Este sistema de o prima se aleja, tiene una velocidad y que podemos representar en esta línea, en este eje, como un espacio y en este eje como un tiempo, con lo cual, este sistema se aleja y recorre un espacio que hay este, este que veis aquí, entre o y o prima. Si ahora hay un objeto en el sistema o prima, este objeto, si lo que podemos medirlo en el sistema rojo y tendría, habría recorrido un espacio que podemos llamar x prima, pero si lo medimos en el sistema o, el espacio que habría recogido sería esta suma más esta otra. Pocas palabras. Imaginaos vosotros que vais en un tren. Ese tren va a 100 kilómetros por hora. Si vais dentro y es un tren bueno y se supone que tiene las ventanas cerradas y no se hace ningún ruido, el que va dentro no sabe si está en marcha o ha parado. Evidentemente, si ese señor se va a la cafetería, pues va andando a dos kilómetros por hora para ir a la cafetería. Ahora, a él le parece que va a dos kilómetros por hora, pero si lo observa un observador desde una estación, pues ¿qué se pasa? Va a 102 kilómetros por hora. A 100 del tren más dos de los que iban andando. Eso, que es un poquito de perro, pero evidentemente es la transformación de Galicia. Pero tiene consecuencias, como ahora veremos. ¿Eh? Claro, aquí, mirando esto, diríamos, ¿eso es verdad o es mentira? Sí, a primera vista. Pues a ver, ¿verdad y mentira? ¿Por qué mentira? Pues fundamentalmente porque, en el fondo, si este sistema que es en rojo se está moviendo, lo que estamos haciendo aquí es una foto fija. Una foto fija quiere decir porque en el fondo habrá recorrido este espacio etis pero y un poquito más que es el poquito de la velocidad con el cual lleva. Lo que pasa es que eso no es apreciable porque estamos haciendo una foto fija. Entendemos, una cosa está muy bien y toda la estamos paralizando. Pero eso no es real. Siempre hay un poquito más que recorre. Ese poquito será todo lo infinitésimo que queramos, pero siempre hay un poquito más. De todas las maneras no vamos, volveremos luego con esto. También hay que ver qué conceptos tocan aquí. La transformación de Galileo maneja el espacio, maneja el tiempo que puede ser el otro eje y maneja la velocidad. Por esa razón aquí ha sustituido el espacio por velocidad por tiempo para, se ha acabado la fórmula de que el espacio igual a velocidad por tiempo para ver que implica a la velocidad en todos sus cálculos. Entonces veremos lo que hemos hablado del tren que depende en qué sistema será X' más VT más el otro espacio si queremos medir qué espacio se recorre el señor que está andando en el tren si son los metros del pasillo o son los metros que recorre el tren. En general son la suma de los dos. Bien, dejamos un momentito a Galileo y pasamos a Newton. Newton, como ya has hablado mucho de él, Newton en principio que había leído a Galileo estableció todo el sistema de medidas relacionados pues con la energía cinética con la gravedad con la velocidad con el espacio en definitiva todos los principios y fórmulas que tienen que ver con Newton. No obstante inmediatamente tropezó con lo que había dicho Galileo pero yo habría dicho que para hablar de velocidad o digo de velocidad para hablar de espacio o hablar de tiempo tenía que ser el sistema de referencia. Entonces todas sus leyes tenían que tener un sistema de referencia. Él inmediatamente lo resolvió eso muy rápidamente. Hizo al espacio infinito y al tiempo y al tiempo también. Entonces, claro, evidentemente para medir algo digamos hay un sistema de referencia privilegiado que es un espacio el espacio infinito. Ese espacio infinito pues supone una gran caja donde todo lo que ocurre en el cosmos está ahí dentro. Vamos a poner una simulación y ya no afecta. Ese es el sistema de referencia básico. Claro, en física cuando hablamos de infinito hay que empezar a preocuparse. Así como en matemáticas es una fórmula que puede digamos una herramienta que sirve para calcular derivadas, limites, etcétera que haya estudiado que haya tenido que estudiar el cálculo infinitesimal se basa en eso. Pero en física cuando hablamos de infinito ¿qué quiere decir? ¿Que no lo podemos medir? Pues si no lo podemos medir no estamos haciendo ciencia. Esa es la primera cuestión. ¿Que no sabemos las medidas? Eso es más exacto. Que cuando a mí por lo menos personalmente es la impresión que me da cuando alguien propone cosas de infinito o de tiempo eterno que es lo que proponía igualmente Newton como base para toda su mecánica pues es un tema que hay que entender entre comillas que eso vale para lo que vale pero no para todo. Esa era la base que hizo Newton como sistema de referencia en el cual montar todo su tinglado de fórmulas que no vamos a ver aquí ahora de ellas que son todo lo que llamamos hoy ya física clásica y que eso evidentemente sigue siendo operativo dentro de un marco dentro de unos límites evidentemente sigue siendo operativo y cosechó un gran éxito porque claro explicó multitud de fenómenos tanto astronómicos como de la vida diaria normal de funcionamiento de las cosas toda la mecánica se le debe a él ya en su época fue contestado por otros hay algunos que su dedito de infinito no lo tienen tan claro una polémica que mantuvo Gordainiz al respecto diciendo que ¿qué es eso del espacio de un cristo? ¿qué es eso? ¿a qué remitía? él inmediatamente lo remitía a Dios y se lo daba las manos inmediatamente porque claro cuando algo es un cristo y el tiempo viene desde el principio de los tiempos ¿qué es el principio de los tiempos? ¿cómo? ¿cómo viene desde nuestro punto de vista actual? en la época en que él lo dijo enterente es una ruta ¿quién se van a quedar a cerrar? yo uno dos cuatro ocho gracias vale acuérdate de 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 bueno no lo dice contadme cuando una cosa no quede clara ¿eh? no os queréis al final sistema inercial has hablado de que es movimiento uniforme sin aceleración exactamente eso es lo que se llama un sistema inercial donde no hay alteración de la inercia ¿y no se le podría apreciar también la trayectoria curva además de movimiento uniforme? pero un momentito que ya llegaremos a la hora eso es otra cosa bien Casp-Newton lo tenemos ya bien claro que cuál fue su sistema y en qué se basó en su sistema seguimos con otro que tiene que ver con el tema de la relatividad y es Aplas un astrónomo famoso que son bueno son análogos de la historia de la astronomía porque perfeccionó multitud de aparatos que tienen que ver con lo que hoy llamamos astronomía posicional por decir algo órbitas etcétera etcétera esto perfeccionó mucho y ¿qué tuvo que dijo en particular fue ministro es decir ministro encargado de la ciencia en la época de Napoleón y este señor dijo algo que ha notado hemos de considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del que ha de seguirle y eso es una doctrina que se llama determinismo que los gobiernos decimos nosotros o sea que en el fondo vino a explicar que aquí decime en qué situación estamos y qué leyes hay y os diré lo que va a pasar mañana bueno sí entendemos este tipo de filosofía en la ciencia que por cierto sigue siendo fundamental para el mundo científico es lo que llamamos determinismo o sea es un optimismo de alguna manera a mi modo de ver de la ciencia con el cual conociendo lo que hay hoy y las leyes que rícen se puede saber lo que va a pasar mañana esto como veremos más adelante poco sin duda por la física cuántica porque eso no ha quedado nada claro es como el tiempo mañana va a llover bueno este señor planteó planteó exactamente que lo que había es que conocer la situación de la que se parte para saber lo que va a venir mañana como en otra charla hablaremos la física cuántica no lo tiene tan claro o el principio de invertidumbre dejan más opciones lo que hoy sabes lo que hoy ocurre pueden ocurrir varias cosas mañana y no sabemos cuál hay una probabilidad de que ocurra ninguna y de que ocurra otra pero este señor digamos como filosofía de punto planteaba esto esto tiene importancia porque inmediatamente hay que viene este señor de ciencia por supuesto a Newton con un forojo de él y planteaba naturalmente aquí lo que hemos hablado de un sistema de referencia fijo que era el espacio infinito y el tiempo eterno es un tapete de fondo en el cual de aquí construimos todos dejémoslo estar y vamos a otro señor este señor de los peluos rizados ya sabéis que lo de las pelucas es comida en chaquete y corbata en la época voy a ponerse la peluca a lo mejor voy a poner el modo otra vez y a algunos no te haría falta bien este señor es un astrónomo y lo he incluido aquí porque cambia el tema pero tiene que ver este señor observando a Júpiter y sus lunas una luna de Galileo concretamente observando a Io calculaba los eclipses la situación de esos eclipses y se mosqueó en la medida en que veía que esos eclipses cambiaban en función de que distancia estaba la tierra de Júpiter y Júpiter del Sol esto él pensaba que el movimiento de rotación tenía que ser permanente igual y constante todas las medidas no llegaba a entender por qué no le daban en unas épocas del año unas medidas y en otras épocas del año otras medidas y llegó a una conclusión de que la velocidad de la luz no era infinita sino que había momentos en que cuando la tierra estaba más lejos de Júpiter tardaba más y duraban más las ocultaciones de Io por parte de Júpiter y en otras épocas y depende en qué otra y en ese otro momento se tomara esa medida duraba menos y duraba menos justamente porque la luz tardaba un tiempo en venir pero no solamente lo pensó sino además se puso manos a la obra y además calculó la velocidad de la luz por detenidos hasta el año y le dio 214 mil kilómetros que para teniendo en cuenta como lo midió es más que es más que para aplaudir entonces claro y además el procedimiento de este señor de Römer hoy día lo vemos como correcto lo único paso es que se equivocaban en una medida que era la humildad astronómica que pensaban que había menos distancia de la Tierra al Sol eso le hizo falla en ese cálculo si no hubiera aceptado bastante aceptablemente más de los 300.000 kilómetros por segundo que hoy más o menos con muchos decimales tenemos para la velocidad de la luz a 214 pero sobre todo rompió el pensamiento de la época porque Aristóteles había pensado que la velocidad de la luz era infinita los otros que vinieron después incluso los que he nombrado Galileo y Newton no pensaban que era infinita pero que era una barbaridad inmedible por decir algo pero este se ha servido a medirla y además dejó claro que la velocidad de la luz era infinita es importante porque tiene que ver con la relatividad ahora veremos después de este señor ya damos un salto grande y nos vamos al siglo XIX y vamos a Maxwell Maxwell podríamos clasificarlo como el Newton pero del electromagnetismo la persona que reunió todas las fórmulas básicas y que sigue siendo vigentes con alguna corrección en algún caso que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos que antes habían descubierto Coulomb Ampere Earth todo el electromagnetismo lo resumió en cuatro fórmulas bueno en principio en más pero al final lo resumió en cuatro fórmulas y llegó una conclusión esas fórmulas que no las he traído porque sí que son complejantes por otra parte esas fórmulas a la hora necesitan una constante las constantes en física las fórmulas tenemos variables una fórmula por ejemplo en física siempre se compone de variables de unos operadores matemáticos o lógicos igualdad multiplicación suma etcétera y una serie de constantes que sirven para adaptar esa fórmula a los cálculos prácticos normalmente esas constantes son experimentales por ejemplo si decimos que peso es igual a la masa por la generación de la gravedad la masa es una variable el peso es una variable la igualdad y el producto son los operadores lógicos y matemáticos y la constante de gravitación universal digo de gravitación en la tierra perdón es una medida tomada sobre el terreno va a ser una serie de cálculos y que no es la misma en la tierra como también no es la misma en la luna ni es la misma en Marte ni es la misma en cada lugar hay una constante de gravitación entonces eso lo que llamaban física se emplea como una constante para adaptar la fórmula al uso práctico esa es la razón de su existencia en las fórmulas bueno este señor a hablar de calcular para sus fórmulas descubrió que una constante que llamó c coincidía con la velocidad de la luz entonces claro eso lo hizo inmediatamente pensar que la electricidad digo los fenómenos eléctricos y magnéticos que la unificaba tenían que ver con la luz o mal y bien al revés la luz era un fenómeno de la luz claro esto es muy importante ya no va la luz por un lado y los fenómenos eléctricos y magnéticos por otro este señor ya es su mérito y por cierto uno de los grandes de la física pero inmediatamente se encontró con un problemita el problemita es que la luz ya anteriores desde Newton hasta él ya habían visto que era una energía que se transmitía de modo ondulatorio entonces la idea que se tenía en la época sobre el movimiento ondulatorio es que requería una base donde se transmitía una energía se transmitía por ejemplo el sonido se apoya en el aire para transmitirse una onda en un charco pues necesita el agua para expandirse la onda evidentemente la luz también necesitaba donde apoyarse si era realmente digno cuando hablas de una base te refieres a un campo no me refiero a un medio por el cual transmitirse eso es lo que se opinaba entonces ese medio no estaba y este señor pues supuso uno ideal que llamó éter el éter bueno estas cosas vemos valen para todo pero claro es que había que buscar una explicación si la luz era una onda esa onda se tenía que transmitir a través de algo y ese algo pues no estaba claro porque claro los fenómenos son efectos magnéticos no solamente están con la luz del sol sino con cualquier tipo de luz y el fenómeno puede estar en cualquier lugar y evidentemente él sacó que el universo estaba lleno de algo que se llamaba éter que se veía como digamos sistema de referencia privilegiado aquello que hemos hablado de Galileo de que había que tener un sistema a través de cual medirlo todo este señor planteó el éter el éter es una palabra curiosa porque viene de los griegos y era el aliento que respiraban los dioses que era perfumado ligero perfecto y maravilloso porque los humanos respiraban de lo que yo se respiraban aquí para el cacachando pero de ahí yo no he sacado el nombre ese nombre también fue un comodín que la ciencia vemos que está muy acostumbrada a eso a sacar soluciones porque ya lo tenemos como dijo el chico que habló de cosmología el otro día con los agujeros digo con los agujeros con la energía la energía oscura y con la materia oscura son unos comodines que vamos poniendo para explicar lo que hoy no sabemos vamos a entender las cosas este señor lo puso el éter por otra parte recibió el aplauso total porque sus fórmulas explicaban todo fenómeno todos los fenómenos electrovanéticos perfectamente y cuadraban con toda la práctica experimental con lo cual adelante no obstante aquí enseguida se plantearon diversos problemas aquí no solamente es cuando uno dice algo siempre hay quien no lo ve tan claro y evidentemente el éter tenía unos inconvenientes si ese éter lo impregnaba todo había que calcular ese éter como rozaba con la tierra por decir alguna cuestión si la tierra se mueve en rotación o en traslación de alguna manera por poco que rozara algo rozaría y si la luz se apoyaba en ella la luz se aceleraría en las partes de la tierra cuando gira a favor y se ralentizaría cuando gira cuando gira en contra pensémoslo un poquito esto si la luz se apoyaba en el éter y la tierra da vueltas en sí misma y da vueltas alrededor del sol depende por donde viniera la luz esa luz se aceleraba si iba a favor o se frenaba si iba en contra claro esto era la duda la duda que se planteaban Michelson y Morley en el siglo XIX naturalmente una situación difícil porque ya os he dicho antes que las leyes anteriores de Maxwell eran unas leyes probadas en la práctica que funcionaban pero claro eso del éter y se propusieron bueno pues vamos a medir ese éter como afecta la velocidad de la luz el problema es como lo hacemos porque a ver como uno mide esas diferencias de velocidad como uno mide una diferencia de la velocidad de la luz y estos señores inventaron un aparato muy curioso que hoy día muy perfeccionado se llama interferómetro que consiste en dos rayos de luz como es un movimiento ondulatorio si no son exactos crean interferencias y esos patrones de interferencia se pueden ver aquí si vemos el dibujo en el fondo esquematizado es la luz viene por aquí por medio del espejo lo hacemos ir hacia en esta dirección y a su vez lo hacemos ir en la otra dirección veis que una parte va de aquí y otra viene de allá y en el fondo se junta si esa luz no fuera exacta crearía esta imagen que veis aquí ese tipo de circulitos porque es el espectro de interferencia la sorpresa fue que no la encontraron con lo cual la luz no cambiaba de velocidad fuera a favor o fuera en contra del supuesto éter y esto claro aquí fallaba algo o no existe el éter o la luz tiene velocidad variable la luz no podía tener velocidad variable con una razón porque las fórmulas anteriores de Maxwell cuadraba la constante entonces cuadra para otros cálculos la constante aquí la solución que quedaba es que eso del éter no estaba claro la luz no necesitaba ningún éter hoy día adelantándonos a lo que vamos a hablar después Einstein cambió el éter por el espacio y tiempo que ahora lo definiremos pero en definitiva la solución de esa sustancia extraña es la que no cuadraba en un momento seguimos adelante esto se ha quedado claro ¿verdad? lo que digo bueno digo si algo mejor no puedo expresar bien pero si alguien no lo ve claro que me corte y aquí vamos a Lorenz Lorenz como lo veis aquí fotografía con Einstein un profesor de matemática Lorenz es un gran matemático y aquí vamos ya digamos a la parte más difícil de la charla difícil me refiero de comprensión lo que sea difícil Lorenz se dio cuenta ya afirmando que existía una velocidad de la luz constante que el éter no estaba nada claro se planteó entonces que hay dos cosas señores si acordaros del esquema que hemos hablado antes de Galileo si resulta que un sistema se mueve respecto a otro y la luz es constante y en uno y en otro aquí hay algo que falla porque si la velocidad es constante o cambia el espacio o cambia el tiempo o no va o no funcionó la fórmula repensar eso si estamos y aquí y planteo una serie y había una serie de experimentos por ejemplo que ahora luego veremos en un pequeño vídeo para quedar más claro que son la simultaneidad no ocurre igual imaginaos por ejemplo que se enciende una luz aquí y una luz aquí para este señor que está en M el destello de la luz si se hace al mismo tiempo a C pero si este señor se sube en el tren de antes el destello B y el destello A porque le llega antes sencilla aunque sea naturalmente la diferencia es ultravegueña pero si la luz es constante a dos cosas el espacio se ha encogido o el tiempo se ha encogido y si no lo cuadra entonces os habéis dado cuenta que con el tiempo estamos cambiando el sistema de referencia al sistema de VT aquí lo estamos vinculando a un estándar como es la estabilidad de la velocidad de la luz en cualquier sistema tenemos que todo esto es lo que aprobó luego recogió Einstein en su principio que en el siguiente ya estamos en el lo cogéis este planteamiento entonces claro si la velocidad es constante suponemos que la velocidad de la luz es constante porque aquí estamos en física siempre hay una serie de hay todas las teorías tienen un postulado o sea algo que de antemano no demostramos sino que lo ponemos como base eso no quiere decir que tenga que ser verdad puede no ser verdad y cuando no es verdad se cambia toda la física que pende de ese postulado acordaros por ejemplo la época de Ptolomeo señores que es el sol que da la vuelta a la tierra pues eso era sagrado hasta que dejó de serlo en que tuvo que hacer toda una física cuando resultó que no era así que era la tierra la que daba la vuelta al sol la época de caber pasó lo mismo señores todo el universo en nuestra galaxia pero la que dijo que no que hay otra galaxia aparte las probó eso dio resultado aceptado y cambia toda la física relacional este cambió la física proponiendo justamente que la velocidad de la luz algo que ya todo el mundo aceptaba porque había muchísimas pruebas aparte de los cálculos que hemos hablado de más ya el experimento de Leiter que había fracasado ya daba una continuidad a esa teoría de que la luz era algo constante en cualquier sistema en cualquier lugar claro si la luz es algo constante en estos experimentos es que el espacio y el tiempo son propios de cada sistema de referencia todo cada sistema de referencia tiene un espacio y un tiempo propio naturalmente esa diferencia es pequeñísima en espacios pequeños y en velocidades pequeñas pero cuando estamos hablando del universo ya no es lo mismo este señor Lorenz sin querer entrar para no hacerlo muy pesado y un poco aburrido llegó a calcular esa diferencia son estas fórmulas que veis aquí x' veréis que si esta parte se anula que se anula cuando la velocidad está muy lejana a la de la luz volvemos a la a la misma fórmula que la anterior de aquella suma que hemos hablado cuando dos sistemas se mueven el espacio se suma los siguientes temas al otro entonces Lorenz hizo esto esta formulación matemáticas que sustituye transformación acuérdate que cuando hablamos de transformaciones es cambio de sistema de referencia para estudiar los cambios de referencia que se ocurría ya contando con la velocidad de la luz constante el señor ya digo antes Einstein tomó estas fórmulas y las redactó pero en el fondo la base de sus cálculos son estas entendéis que no son fórmulas antiguas pero no es que sea nada del otro mundo que hay que tener solturas en despejar para ver de donde vienen en despejar y en una serie de operativas matemáticas y ahora esto además Lorenz llegó a unas conclusiones un poco se anticipó Einstein pero llegó a unas conclusiones que la gente un poco se mosqueó en la época porque claro si hemos visto que la luz es constante acordaros del dibujito que os he hecho antes de Galileo si la velocidad de la luz de las cosas daba que los espacios en un sistema en un sistema de referencia eran unos y los espacios en un sistema que hay en movimiento eran otros había un alargamiento o un encogimiento del espacio o un alargamiento o un encogimiento del tiempo es lo mismo que hablaba antes si la velocidad de la luz es constante para que cuadren las fórmulas cuando un sistema se desplaza a través del otro es que el tiempo es propio para cada sistema de referencia y el espacio es propio para cada sistema de referencia voy a ver si se puede ver el vídeo y lo veré muchísimo más claro una cosa Santiago cuando se reduce la longitud del cuerpo que está acelerando este movimiento se reduce para el observador ahí está el problema por el cual este señor cuando lo planteó Lorenz la gente decía que las cosas encogen como vamos a ver que es esto de que las cosas encogen pero el que está acelerando no notaba un cambio claro el que está en un sistema tiene su sistema y con lo cual a ti las cosas en tu sistema no cambian tú estás en esta sala y estás sentado no estás a 46 kilómetros por segundo moviéndote ¿entiendes? ¿tú lo notas? no pues esto tú no estás notando un aspecto de velocidad pero si la velocidad es constante en un sistema y en otro tiene que cambiar el espacio o tiene que cambiar el tiempo y el entero hay una fórmula para cambiar el espacio y otra fórmula para cambiar el tiempo que claro te vas a decir que esto son cantidades infinitésimas pero depende a qué velocidades que estamos hablando y depende el universo lo grande que los tenemos consiguiendo ahí estaba la diferencia entre una cosa y la otra ahora lo veréis enseguida en un vídeo que viene aquí a ver si consigo que ver atenderlo un poquito porque vale la pena ¿eh? para esto como sonido ¿no va al sonido? si no lo he levantado ¿te se está asustado? lo he hecho lo que explica muy bien ahí 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 ¿no? ¿no? es el tema de fuego esto con el gimpeño es un poco de rupte espera que no veo de los dos sonidos ¿eh? 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 no, no, no ya veo que no hay ninguno ¿eh? ¿eh? ¿No tienes que chupar la caja de mezclas? No, no voy a ir con los botones. ¿No tienes que grabar los sonidos del ordenador? No. ¿Apagado? No, no está, esto no me da. Aquí está a trope. ¿No tienes que grabar? Gracias. 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 Bueno, más o menos, es el experimento, habla de que hay dos puntos, y aquello que ha hablado de la luz, imaginaos un observador que está en el medio. A este observador le van a llegar las ondas de la luz, y le va a parecer que las dos luces que se han encendido a la vez, va a detectar que se han encendido a la vez. Le va llegando la onda de la luz, claro que está súper ralenticado, evidentemente. Y el observador O descubre que lo que en principio ha pasado, que los dos destellos de luz, se han producido a la vez. Ahora vamos a otro caso de que el observador O está en movimiento, no es el O, sino es el O prima, que la veréis por ahí. Bueno, la chica que lo explica en este video lo explica muy bien, pero aparece un observador que se mueve a una velocidad, es lo que hemos hablado del otro sistema, y ahora veréis lo que pasa. Vamos a repitar la opción para un mismo observador. Ahora repite el caso en un observador en movimiento, por lo cual en otro sistema, y veréis lo que pasa. Se encienden las dos luces a la vez, pero al que está en movimiento no le llega la onda a la vez. Luego, ¿qué sensación tiene este señor que está en O prima de que se ha encendido antes la luz B que la luz A? ¿Entendéis esta historia? Eso es lo que detectan las fórmulas que hemos visto antes. Cuando hemos preguntado que si la velocidad de la luz es constante, lo que está pasando, claro, el que está en un sistema no ve ninguna diferencia. El que está fuera es el que ve la diferencia del otro. ¿Entendéis la función? Esto es la base. Bueno, estábamos aquí. Esto es lo que explica, de alguna manera, ese cambio del espacio y del tiempo. Porque la velocidad es constante y la velocidad es despacio y el partido por tiempo. Entonces, si la velocidad es constante en sistemas, en movimiento, hace que la percepción que nosotros tengamos del espacio y del tiempo sea diferente. Pero es diferente, claro, es difícil de entender porque no es intuitivo. Pero es lógico, si tú estás en movimiento no puedes ver las cosas igual que uno que está parado respecto a ti. Y, si resultara que la luz se adaptara a los dos sistemas, pues no lo tendría ninguna diferencia. Pero si la luz es fija su velocidad, tú no lo ves igual que otro. Entonces, de ahí se sacaron unas leyes con las cuales el espacio y el tiempo varía cuando estamos hablando de sistemas de movimiento. Esto es muy importante, para la física, muy importante, claro. Hemos tenido que llegar a la velocidad de la luz para tratar ese problema. Si no, ese problema no lo hubiéramos tratado. Porque no era evidente, ni es lógico. Pero, claro, y naturalmente uno dirá, bueno, ¿y esto qué interés tiene? Pues es que la velocidad de la luz hoy día tiene mucho interés. Si no nos salimos de nuestras cuatro paredes, no hace ninguna falta. Pero cuando empezamos a hablar de física de partículas, y cuando estamos hablando del espacio exterior y de cosmología, ahí ya hemos llegado. Y eso explica un montón de fenómenos. Y vamos a seguir. Y ahora ya entramos en exactamente lo que dijo Einstein. O lo que dice Einstein. Einstein, en su teoría sobre la relatividad, tocó varios palos. Y esos palos, en dos tesis, bueno, en algunas más, en dos trabajos que se pueden agrupar, uno de ellos en 1905, y otro, unos años después. En 1905 llamamos relatividad especial, y otro relatividad general. Él no les llamó así. Es una clasificación que hacemos ahora. ¿Por qué especial? Especial, fundamentalmente, porque está basa en un espacio, digamos, teórico. Y ahí es cuando, quien ha preguntado antes lo de la curvatura, ahora luego llegaremos a eso. Espacio teórico porque está basada sobre el espacio de Euclides. Euclides planteó un mundo plano. Un mundo plano, digamos, un mundo plano sobre una superficie esférica, es un plano tangente a esa superficie. Pero eso es ideal, no es real, pero vale para salir del paso siempre que ese plano no sea relativamente grande. Para los que hoy día discuten sobre el tema de la planitud o no planitud, recordad que ese problema antes de la relatividad ya fue un problema cuando se empezaron a hacer los primeros planos. Nos estaba que representábamos una tierra redonda en un plano cuadrado, y ahí había que hacer correcciones, en un plano plano, perdón. Y ahí había que hacer correcciones, ya está el método Mercator, el Lambert y todos los sistemas de cartografía. ¿Qué hubo que hacer? Esos han olvidado de qué hubo que hacerlo en su momento para trasladar una realidad curva a una realidad plana. Bien, pues en este caso, en los primeros trabajos de Einstein, no entra con la curvatura. Sigue con el modelo clásico del universo plan, para entenderse y explicarse. Y explica lo que antes hemos visto, y crea unas fórmulas sobre el movimiento, el espacio y la velocidad. Y en él establece dos postulados. Las leyes de la física son idénticas para cualquier sistema inercial de referencia. Eso es un dicho postulado, en lo que he dicho antes, en física, es una verdad que no hace falta demostrar. Es decir, una verdad básica, la que ponemos como básica. Y si alguien la pone en duda y se demuestra que no es así, hay que cambiarlo todo. Y la segunda es, la velocidad de la luz tiene el mismo valor para cualquier sistema inercial. Estos dos principios son los fundamentales de la reactividad especial. El de la luz, ya lo hemos visto antes, ya recoge toda una serie de experimentos que hacen constante la velocidad de la luz, de aquello de B, etc, 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 etc. Y lo recoge y nos aplica. La segunda parte de esta relatividad especial es la famosa fórmula de E es igual a mc2. Esto conviene que nos paremos de dedicar. Sí, hay que fijarse en esa fórmula. En esa fórmula hay que fijarse solamente dos cosas. La energía y la masa son conceptos equivalentes. y ahora vamos un poquito a darle vueltas a eso y por qué son conceptos equivalentes en primer lugar porque lo que propuso de novedoso Einstein es el concepto de masa, ¿qué entendemos por masa? si ahora hicieron una pregunta cualquiera de vosotros muchos pensarían, pues oye, el equivalente al peso, evidentemente porque mentalmente no sé, estamos acostumbrados a trabajar así, peso en la tierra es la masa por la cenación, la verdad, entonces hay una equivalencia entre el peso y la masa pero claro si cogemos una bola de 5 kilos y una bola de 25 kilos y nos subimos a la estación espacial se quedan volando encima de nosotros la bola de 25 y la bola de 5 ¿y qué pasa? hay que hacer una fuerza diferente para mover la bola de 25 que la bola de 5 la bola de 25 hay que hacer más fuerza la bola de 5 hay que hacer menos y para pararla luego de puesta en marcha igual, hay que hacer más fuerza en la de 25 que en la de 5 y entonces podemos ver un equivalente en la masa a la fuerza que hace falta cambiar su inercia eso es lo que refleja que en el fondo la gravedad es una fuerza que se contrapone a la inercia de las cosas esa fuerza en la tierra tiene un nombre que se llama peso porque toca una constante especial esa es lo que lo que veréis que es lo mismo es como si hablamos de una mesa y decimos que una mesa sirve para comer o hablamos de una mesa que tiene tablero y patas estamos describiendo la mesa pero de otra manera ¿eh? en este caso ahí estamos eso eso es lo novedoso de su propuesta entonces algunos dirán ¿y por qué incorporo? teniendo en cuenta que ya de la época de la física de Newton hay una fórmula que dice cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad ¿eh? esa fórmula que no es novedosa es evidentemente liga ambos ya conceptos lo que pasa es que Einstein le añade la velocidad de la luz ¿y por qué la pone al cuadrado? pues eso es lo que en física se llama un ajuste de magnitudes la unidad de energía es el julio el julio son kilogramos por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado eso es la definición de la física clásica del julio si a la masa la venimos en kilos y elevamos al cuadrado la velocidad de la luz que es igual a espacio metros al cuadrado partido por el tiempo S al cuadrado que son segundos al cuadrado vemos que estos dos conceptos son iguales por esa razón se elevó la velocidad de la luz al cuadrado vamos a pensarlo un poquito ¿eh? es un truco no un truco una fórmula que se llama ajuste dimensional para no medir piedras con montañas o medir gotas con mares ¿entendéis la cuestión? es un ajuste de las cuentas por eso esa fórmula tiene está elevada al cuadrado la velocidad pero en el fondo eso no nos es el lugar lo que es novedoso es la equiparación de la energía con la masa porque ya había antes repito una fórmula en Newton en la cual la cantidad de movimiento que rana es igual a masa por velocidad que es exactamente esta la misma aquí solo cambio en añadir la velocidad de la luz ¿y por qué? porque Newton digo Newton Einstein calculó que la energía esta energía la que hace de pieza lo que se llama energía intrínseca o sea esta pieza de por sí sin estar en movimiento tiene un equivalente de energía y esto es lo que refleja esa fórmula y porque ya hemos definido que esto estaría formado en la cantidad de movimiento de esta pieza sería su masa por velocidad y ya hemos definido lo que entendemos por masa masa entendemos una fuerza que se opone a un cambio de inercia entonces existe un equivalente a la más usada no lo veis claro tiene una cara que poner algo de eso no, pero lo haces a menos no pensadlo un poquito entonces inercia inercia serían equivalentes de dos formas distintas es hablar de lo mismo hablamos de lo mismo pero no es equivalente no es eso pensadlo un poquito la masa en el fondo nosotros la consideramos como peso pero en el fondo que se acuerdan de los que estuvieron en la charla de partículas la masa que ya hemos hablado antes que es la resistencia a cambiar de inercia una cosa pero en mente tenemos siempre peso y no sacamos de la cabeza peso pero en el fondo la masa es una resistencia una fuerza que se opone al movimiento o se opone al frenado por esa razón la energía es igual que la masa es de la misma categoría estamos llamando de dos nombres con dos palabras diferentes a un mismo concepto lo que es el mismo concepto para objetos normales tiene una diferencia pero en el momento que estamos hablando por ejemplo de física de partículas estamos hablando de lo mismo son diversas energías que se cruzan y hablando de esto me salta una cosa cuando hemos hablado de Maxwell que ahora como ha venido a la cabeza la retomo Maxwell aparte de lo que hemos dicho también expuso su idea de lo que es un campo la palabra campo es una precisión mayor a la época hablando de medidas hasta ahora la física la podemos hacer de tipo teórico puntual en un punto pasan todas las cosas en otro punto pero la realidad no son puntos son puntos de puntos lo que hizo Maxwell lo digo me he tirado un poquito para atrás porque me había saltado de tiempo pero fue cambiar el concepto puntual por el concepto campo que tiene superficie entonces un campo magnético que es una superficie magnética la que sea donde el magnetismo que es una magnitud puede tener diversas variedades diversas energías por ejemplo para entenderlo mejor por ejemplo un mapa de temperaturas de España que sería una superficie concreta que es España pero puede haber una temperatura en Barcelona una temperatura en Madrid una temperatura en Pillineo una temperatura en Cali pero la física hoy lo que no vale es hacer la media de todas las temperaturas sino hay que recoger esa diversidad porque hoy íbamos más fino eso es el concepto de campo en electricidad y en magnetismo y ese concepto de diversas medidas en una unidad de superficie la que sea donde entramos es el concepto de campo y entenderéis enseguida la dificultad matemática que eso tiene no es lo mismo sumar dos y dos cuatro que considerar la superficie y veinte medidas para hacer eso los que entiendan algo de matemáticas entenderán que existe una cuestión que se llaman matrizes donde ubicamos diversas medidas en un antirugio matemático que permite operar con ellas simplemente funciona por eso a veces es complicado el tema de la relatividad en la parte matemática porque necesita operar con un tipo de instrumentos complejos de matemática que se llaman matrizes y tensores pero en el fondo son recogidas de datos múltiples y operar con datos múltiples a la vez que os suene de donde tiene la complejidad matemática de la relatividad simplemente porque aquí estamos hablando naturalmente no es lo mismo hablar del magnetismo de un punto que según Euclides no tiene tamaño es infinitamente pequeño y por lo cual es una muestra en un punto que hablar de una extensión delimitada donde puede haber diversas magnitudes y hay que operar con toda la salud acordaros de ese concepto de campo cuando se hable de las matemáticas de la relatividad eso son complejas porque si alguno ha llegado a estudiarlo ha hecho alguna ingeniería o se acuerda del bachiller como en mi caso del bachiller y otros del buch se acordará que sumar matrices es muy fácil pero multiplicar la reclución por ejemplo bien volvamos a esto perdonad el inciso que eso tiene que haberlo dicho con más entonces queda claro este en esta primera fase de la relatividad que es la relatividad especial él plantea la equivalencia de masa y energía entendemos que la velocidad al cuadrado es simplemente un ajuste de dimensiones para medir cosas iguales por esa razón está elevado al cuadrado y que ahí hace referencia a la energía enquíntica de la materia la materia como hemos visto es masa y la masa ya hemos visto el concepto que os he propuesto para entender la masa como una fuerza que se opone a la energía claro entonces evidentemente esa materia puede transformarse en energía y eso ya la experiencia de la energía nuclear muestra que eso es así el resto está denunciado físicamente de esta manera pasemos a otra cosa Germán Minkowski este señor fue también otro profesor de Einstein al cual le tenía mucha manía porque se pelaba las clases de la matemática y luego tuvo que recurrir a él para que le ayudara pero bueno las cuestiones son así la vida este señor ¿qué le debemos en la relatividad? pues este es el señor que se nos ocurrió el concepto de espacio-tiempo vamos ahora un poquito también a reflexionar sobre ese tema hemos hablado que para Newton todos los fenómenos de la naturaleza ocurren en un tapete de fondo que se llama espacio y que es infinito y durante un tiempo eterno que está a disposición el cambio de paradigma mental que supone la relatividad es que cada espacio de referencia tiene su espacio y su tiempo porque no miren lo mismo depende como donde estemos situados como ya habéis visto lo de la lucecita entonces este señor planteó que el espacio-tiempo había que incorporarlo a todas las realidades y añadió entonces digamos para ubicar un punto o algo en el universo o en la tierra había que utilizar tres dimensiones espaciales largo alto y el tiempo pero con igual con lo cual estaba matematizando un problema entendéis la cuestión ya no es el fondo donde se desarrollan los acontecimientos y da igual porque tiempo hay todo lo del mundo y espacio hay todo lo del mundo no la materia tenía algo vinculado a ella que llamó espacio-tiempo algunos dirán bueno y qué diferencia hay con el éter por decir alguna cuestión pues no hay hay una gran diferencia el éter es una sustancia anodina como estaba planteada y el espacio-tiempo es un espacio calculable y variable este señor Minkowski es el que desarrolló la geometría de ese espacio-tiempo pensó que esas fórmulas que habéis visto antes de Lorenz eran complicadas y que había tenía que haber algún procedimiento más rapidito o a ver esto y diseñó que ahora luego lo veremos una geometrización de la relatividad o sea la posibilidad de calcular todos los fenómenos realizados con la que afectan a la relatividad desde un punto de vista geométrico que el señor era un matemático a ver muy bueno y lo planificó y para lo cual a partir de entonces los conceptos mentales tienen que cambiar antes hablábamos de de objetos en el espacio y el propuso que se llamaban sucesos es un cambio verbal pero le he visto la diferencia un objeto es simplemente dimensional un suceso incorporado tiempo le he visto un poquito el punto esta es la propuesta que supone un cambio mental en el tema de la relatividad los objetos ya no se pueden tratar con un tiempo aparte es cada cosa tiene su tiempo y tiene su espacio ya no vale aquello de que el espacio vacío podía imaginar Newton que oye el universo empezó todo no habiendo nada una gran caja que no hay nada y se fue la creación se fue llenando de cosas ¿no? aquí la concepción cambia aquí cada cosa crea su espacio y crea su tiempo lo pensáis lo pensáis en la moda la caja ¿eh? eso digamos estamos diciendo lo mismo pero da más posibilidades de cálculo y más juego y da explicación a esos fenómenos tan extraños como veíamos con lo oye como es posible como el fin la luz ha entendido a la vez como es posible que no todos lo veamos a la vez porque el tiempo y el espacio no es lo mismo para cada sistema y este señor entendéis que la cosa requiere porque estamos acostumbrados nuestra vida diaria y nuestros cálculos a no ir tan fino pero es evidente que la física cuando hablamos de alguna materia pues hay que ir al fino ¿eh? entonces este señor se le debe el concepto de espacio-tiempo que lo Einstein recogió por eso hablaba antes de que la labor de Einstein es una labor colectiva de mucha gente que lo este señor hubiese un fenómeno lo pasó que le dio un ataque de la pendifici y simplemente me hizo un modelo de la pendificio con 40 y pico años ¿verdad? no, no 105 ¡Uy! pues eso está mal, me he equivocado es 1864 perdón uy pues no, no, seguro ¿eh? ¿me acuerdo? no, no me habéis dado miedo porque eso me da cuenta yo en casa y digo este aquí ha habido 100 años más de 100 años ¿eh? y lo he rectificado y no sé por qué ahora al cargar otra vez de nuevo he puesto aunque no estaba rectificado disculpas pero eso es 1364 no es que me lo sepa de memoria es que lo he rectificado ¿cuál es el código de ratos? el otro murió con 47 años este señor es contemporáneo de ese ¿qué? ¿duraba mucho? creo que no duraba mucho lo científico era muy orfo era muy orfo bueno este rinkoski pues y desde luego ahora veréis la siguiente cuestión vamos aquí que esto también tiene que ver a la malinera porque ya parece es pues entonces perdón la cúper mía he modificado este y no he modificado el otro pues no me acordaba yo en 1264 me digo bueno este señor simplemente no lo demos de más cuentas planificó esto es un eje de coordenadas o sea y planificó la posibilidad de esas desviaciones representarlas como un eje de coordenadas alternativo que forma un ángulo con el eje de coordenadas normal esto ese ángulo es el que permite cuando triangulas que los cálculos salgan sin necesidad de aplicar las fórmulas de Lore que hemos aplicado antes esto es una solución geométrica al tema de la relatividad simplemente consuena eso no hace falta entrar más porque eso se tiene que demostrar pero hay una demostración larga entendida para geométricamente demostrar que esas como ese cambio que propone Lore entre las fórmulas para ajustar el espacio-tiempo se puede calcular más rápidamente con ejes de coordenadas con ángulo pero ahora yo quería otra cosa curiosa para que nos suene aparte de eso ay, perdón aparte de eso veréis que están representadas unas líneas que es las que se llaman líneas de la luz que es la luz la velocidad de la luz en espacio-tiempo más o menos como la velocidad es constante que le haría esas líneas en 45 grados y eso crea un embudo arriba y un embudo abajo que es simplemente pues que la deis o yo nombrar es lo que se llama el cono de luz del pasado y el cono de luz del futuro ¿por qué? porque en ese esquema de Vinkowski define qué es posible que ocurra y qué no es posible que ocurra y esto vamos a entender un poquito porque aquí todas las cosas en relatividad hay que darles calle ¿eh? hay una cuestión que se llama teoría de la comunicación en las cuales yo no me puedo enterar desde un mundo sin forma de las cosas de lo que puedo permitir ahora salimos a la calle ahora salimos a la calle por la noche nos fijamos en las estrellas y nos llegan unos fotones que salieron hace 10 años de las estrellas como mínimo o más entonces ¿qué estamos viendo? el pasado ¿por qué? porque hay unos límites con la luz sobre y la luz es lo más rápido mira por cierto claro luego hablaremos del tema de la velocidad de la luz y por qué es lo del límite lo más rápido ese límite de lo más rápido hace que tú tengas una limitación en lo que puedas llegar a conocer hay cosas que pueden pasar en un universo que tú nunca te vas a enterar si o si como no pasa la velocidad de la luz entendemos la cuestión y eso es lo que define ese cono el cono del pasado y el cono del futuro de los sucesos a los cuales podemos tener acceso porque nosotros estaremos presentes en el centro de esos conos aquí y eso es fácil de verlo es lo que os he dicho antes de las estrellas nosotros podemos ver sucesos que la luz nos ha llegado pero los sucesos de cercanos al Big Bang aún no nos ha llegado la luz como no tenemos salir eso a eso también por otra parte pasa lo mismo con el futuro nosotros aquí podemos intervenir y mandar órdenes a lo que sea y órdenes porque es el más gráfico para cualquier suceso el futuro pero si esas órdenes no van a llegar nunca a destino nosotros sobramos entendemos lo que quiero decir luego todo lo que está situado en estos puntos fuera de los conos es los sucesos que nosotros nunca nos vamos a enterar pero que evidentemente pueden existir son suposiciones teóricas ¿por qué no nos vamos a enterar? porque la información de esos sucesos nunca nos va a llegar y cuando digo información no pensar que es onda de radio ni onda de luz es cualquier intervención porque no hay nada más rápido que la luz y si no hay nada más rápido nosotros no podemos intervenir en el sitio donde no podemos llegar pero eso no quiere decir que no existen no existen para nosotros no es algo así esto entendéis que son algunas cosas a extraño pero son cosas que hay que pensar acordaros del chico que nos dio la charla de cosmología cuando hablaba del universo de Hubble que es el universo visible que hoy nos llega que hay más universo que nos llegará con unos años o millones de años más veremos más atrás pero de momento vemos lo que vemos que es a donde nos ha llegado la información y un tema básico de información es que tiene que haber emisión y recepción y entre emisión y recepción tiene que haber una distancia posible si no es posible esto es lo que pase por aquí abajo como los de ahí no se enteren de la velocidad de la luz o la supere o la superemos nosotros como si no bien una pregunta que va a ser una tontería no 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 pero como que yo no sé quién me explico también que el universo se está se está expandiendo y y y a la vez que que se mueve que no sé cómo explicarlo pero el universo se está expandiendo y y muchas veces o incluso nunca llegaría a la luz a expandirnos nosotros claro es que esto aunque nos dé la charla de hoy el que de cosmología es generalmente la propuesta del Big Bang es que espacio tiempo y materia se están creando aquí mismo entre nosotros para que nosotros no lo notamos y en un espacio en mayor cantidad ¿qué quiere decir eso? que nos estamos separando de algunas partes del espacio que nunca vamos a poder al que no como echar un globo que que porque pues los huevos y en un globo que a eso lo dejamos más la velocidad teniendo en cuenta es superior a la velocidad claro luego hay partes del extremo universal a la cual no podemos llegar sino que cada vez va más lejos ese es el límite de la burbuja de Hubble es lo que que en el fondo es esto ¿eh? en el fondo el cono de luz del pasado y el cono de luz del futuro a dónde podemos llegar y dónde no podemos llegar como no mejor como no superhamos la velocidad de luz que no se supera ¿y por qué no se supera? ahora vino la siguiente parte la relatividad general hemos hablado de la relatividad especial ahora vamos de la general la general la general a Einstein le planteó un problema lo que he dicho antes todo lo anterior es un poco teórico porque siquiera los sistemas de referencia inerciales no existen en la práctica porque siempre hay algo radiación campos etcétera que afecta a todos los objetos y con lo cual les cambia de alguna manera su estado su velocidad etcétera los acelera o los frena más o menos estamos hablando de nada entonces claro para hacer una teoría completa tenía que contar con la gravedad que es la principal fuerza que interviene en todo lo que tiene masa acordaros de una charla de partículas está todo formado por una serie de partículas elementales una serie de fuerzas elementales interacción fuerte interacción débil electromagnetismo y gravedad la gravedad y el electromagnetismo son aquellas que salen de la materia de la micromateria de las partículas y están en todo el universo que tiene masa entonces en el momento que hablamos de masa estamos hablando de gravedad ¿eh? claro eso que en el momento que estamos hablando de luz estamos hablando de energía electromagnética esas dos interacciones son las más universales y claro afectan a todo así como por ejemplo la interacción fuerte fuerte y gravedad solo afectan a partículas elementales por lo cual es otro mundo aunque tenga que ver en este 20 pero es otro mundo sin embargo la interacción gravitatoria y la interacción eléctrico-magnético ¿vale? la interacción electromagnética son mucho más universales entonces claro él vio que su teoría si no contaba con esa influencia eso era teórico todo lo que estaba hablando y pasados unos años hizo varios trabajos relativos a adaptar esa teoría inicial a esos espacios que ya serían no inerciables como los otros eran inerciables entonces ya serían no inerciables puesto que se sonan afectados por otras fuerzas existentes en la naturaleza la primera cuestión que definió fue el principio de equivalencia el principio de equivalencia que veremos a qué viene esto un sistema perdón un sistema inmerso en un campo gravitatorio es puntualmente indistinguible de un sistema no energial general la palabra queda raro pero la vamos a ver en el fondo la realidad es la fuerza nosotros la podemos imaginar como una fuerza podemos imaginar porque luego la propuesta de SIN no es de ninguna fuerza que nos atrae al centro de la Tierra y nuestro peso pero evidentemente la podemos suplir con un ascensor si no fue que un ascensor sube para arriba la fuerza que hacemos contra el suelo es exactamente la misma que si pesáramos más de hecho pesamos más cuando el ascensor sube para arriba y pesamos menos cuando el ascensor baja para abajo esto es el principio de equivalencia entonces la gravedad ya no la vinculaba a la masa sino al movimiento ¿entendéis? que entonces ya no es exclusiva la gravedad de una fuerza exclusiva de la masa sino de la aceleración de la masa de la aceleración y sobre lo que correcto porque la aceleración pues es que no estés acercándote pero sí que habría que es hora de tener una velocidad constante correcto entonces él propuso que la masa inercial que es la del ascensor es equivalente a la masa gravitatoria o sea que no acordaros de la ley de Newton la ley de Newton ¿cómo define la gravitación universal? es el producto de las masas partido por el cuadrado de la distancia por la constante lo requiere dos masas el tema de de Einstein ya no ya no requiere dos masas de interacción requiere movimiento puede suplirse por un movimiento equivalente y esto es la siguiente diapositiva esto es de dormir en el espacio ¿cómo hacían gravedad? acordaros que esta era una nave que daba vueltas luego la fuerza centrífuga que gira hacia los extremos suplía a la gravedad no sé si os acordáis la película que salió un señor corriendo entregaba corriendo dando la vuelta en el estado y suplen la gravedad porque no estaba masa de la tierra sabéis que uno de los problemas de la navegación del espacio cuando se vaya a Marte es que espacios prolongados sin gravedad pueden acabar con nuestros huesos y no muchas ¿por qué? porque el cuerpo se degenera se adapta a otra cosa evidentemente la vuelta sería catastrófica para reumas y para dolores entonces siempre los pillajes blancos a través del espacio hay que suplir procedimientos para generar la gravedad y la gravedad hoy día se puede esto es un esquema teórico pero es bueno práctico ya sabéis que los astronautas entrenan en aviones que los mete el picado contra el suelo desde 15 o 20 mil metros y durante unos minutos flota dentro del avión ¿por qué? porque compensan la velocidad de descenso con la atracción de la tierra entonces ahí se está explotando realmente no se dan mucha cuenta de lo que van a fumar pero ha borrado solo de todas formas de todas formas en industria se utiliza y en la lavadora el principio más básico de la lavadora es que tú cuando pones la lavadora se pone a centrifugar la ropa se pega a las paredes y el agua se sale porque en industria si en industria se utiliza la centrifuga habrá mucho como para o para rellenar huecos o para quitar por lo cual tú cuando centrifugas la velocidad hace de que la ropa se te pega a las paredes correcto o para enriquecer el uranio bien si señor uno de los procedimientos de obtener isótopos de uranio es un proceso largo de gases de uranio centrifugados y ahora vamos a lo más aún el punto ya final de la curvatura que hablábamos Einstein planteó una cuestión en esta época también hay que verlo estaban obsesionados todo el mundo con las soluciones matemáticas y geométricas a los problemas de la física y se quiera molestando o el por hoy el que quiera estudiar física o astronomía o física que te diga toda la vida de física le van a dar de matemáticas bien y le van a dar bien por una sencilla razón porque los problemas de la física se tienden a matemáticas y a resolver por sistemas ¿qué? entonces la propuesta de Einstein ya la veremos si tiene lógica o no la tiene él dijo no hay que considerar la gravedad como una fuerza o sea la idea no sí vamos a ver para el cálculo sí pero en realidad como hemos visto lo de la censura y lo de la centrifugadora que tú has explotado hay que entender que la gravedad en el fondo es una interacción entre la masa y ese espacio-tiempo que hemos hablado antes ¿y qué tipo de interacción? una deformación bueno ¿qué más da? pues veréis cómo soluciona muchos problemas este dibujito que siempre sabe que se habla de relatividad sale el mallado este es de alguna manera para representar en dos dimensiones esa deformación que produce que es una propuesta vamos a ver el espacio-tiempo lo sentimos pero no lo vemos vamos a ver si no es que aquí mañana hay un mallado y fuera en el espacio no en absoluto el espacio-tiempo es una propuesta y la deformación del espacio-tiempo es una propuesta si falla esas propuestas habrá que buscar otras pero en definitiva eso es la propuesta de Einstein que revolucionó la física porque algo que antes pensar del espacio de Newton que era el tapete en el cual se desarrollaba todo ahora el espacio-tiempo está pegado a la materia y la materia afecta ese espacio-tiempo deformándola esa es la propuesta de Einstein ¿eh? claro ¿cómo la deforma? generando curvatura y aquí vamos a entender cuando hablamos de curvatura estamos hablando de curvatura compleja o sea cada cuerpo genera dobla el espacio-tiempo en unas cantidades por supuesto infinitísimas hay que recordar que la gravedad es la fuerza de la acción más débil de todas las que corremos nosotros yo levanto esto y puedo contra la tierra la tierra no puede quitarme toda la mano yo lo levanto con la mano en realidad naturalmente nos puede parecer la gravedad una fuerza importante porque estamos hablando con masas como el sol como la tierra y como cosas mucho más grandes con lo cual es desproporcionado pero evidentemente es la fuerza más débil entonces esa interacción de la gravedad con el espacio-tiempo crea deformación y aquí inmediatamente esa deformación es por la que esas superficies curvas volvemos a un tema matemático la distancia entre dos puntos más corta ¿cuál es? la recta pero eso es en Euclides en un plano ¿sí? en vez de planos curvo la distancia entre dos puntos no es la recta es una curva que se llama geodésica y no hace falta tener que pensar mucho para ver que cuando vamos de aquí no hay avión al jabón vamos por el polo norte y es la distancia más corta si tú lo ves eso en el mapa te escandaliza pero este chico que no lleva a pasear por el polo norte nada más que es la distancia más corta que la distancia más corta es una superficie curva que no lo digo que es una superficie plana por eso estos señores que defienden el espacio plano y se la están pegando las compañías de aéas por los cielos entonces porque claro según esa teoría están paseándolo por el polo norte ¿entendéis la historia? entonces las implicaciones que eso tiene si el espacio se hace curvo los cálculos son otros y aquí hablando de esto hay que hablar de espacios curvos y además pensemos en una cuestión ahora volveremos luego al espacio curvo porque ahí hay intranetor científico en ese tema naturalmente las matemáticas del espacio curvo se las traen porque no lo tengo que calcular son cálculos complejos normalmente diferenciales y derivadas pero en todas maneras aquí vamos a ver otra cosa es que si el espacio es curvo bueno aquí lo que he dicho antes la curvatura es pequeña y el tiempo también se como es espacio-tiempo también se deforma con la realidad se deforma el espacio-tiempo se deforman las cuatro dimensiones espaciales que son largo ancho y alto y el tiempo que va incorporado ¿eh? y otras dimensiones y las que hubiera ya esto es lo que yo quería comentar hay teorías físicas que añaden más dimensiones para explicar fenómenos más complejos ya hablaremos de eso día de la física y yo le dije pero ¿hay más dimensiones o no hay? claro hay que entender que nosotros el cerebro nuestro no ha caído en el cielo nosotros somos una lo he dicho en todas las charlas pero la cuestión antrópica es importante nosotros nos hemos desarrollado unos animalitos en la superficie de un planeta concreto que llamamos tierra para supervivir ahí y esa evolución biológica nos ha creado unos ojos que ven en tres dimensiones nuestro cerebro se ha formado adaptado al tacto al gusto a la vista al oído y ha creado por hacer un símil informático el sistema operativo de nuestro cerebro y el sistema operativo de nuestro cerebro detecta cuatro dimensiones como mucho y si le añades una más chirrían cosas por ahí porque no lo puede representar de hecho intenta tú representar cinco dimensiones en un gráfico no puedes tendréis red entonces tienes que conjeturarlas y ¿dónde están? es que no puedes porque nuestro espacio es bidimensional y este bueno mingos y falleció el tiempo pero no hay más si existen o no existen desde luego directamente no las vamos a encontrar matemáticamente sí eso es muy fácil tú vas a una calculadora entras en Excel entras en una opción de la hoja de cálculo que se llama Arrays Arrays perdón y diré que quieres hacer una matriz en cinco dimensiones que te la calcula hace trampa al ordenador quiero decir que espacio de las memorias que está ubicado en tres dimensiones él inventa la cuarta y la quinta dimensión para cálculo pero eso es un truco matemático en matemática sí que existen todas las dimensiones que queramos hacer pero a nivel de espacio físico no está registrado ¿por qué? porque somos aquí que no podemos calcular algo de otra manera entonces para comprobar esto es un sistema de GPS GPS supongo que todo el mundo sabe cómo funciona evidentemente la base del GPS es el reloj atómico que tienen todos los satélites reloj atómico brevemente perdón a que me salte de un tema a otro pero a lo mejor es que si no la gente me suena así muy raro reloj atómico no era lo que es reloj atómico cuando hablamos de tiempo siempre hay que hablar de medir tiempo y medir es un es una operación que es comparar con un patrón palabra medir y ese patrón pues puede haber sido el agujerito de una clepsidra que baja la arena y tarda una hora o tarda X en vaciarse un depósito puede ser el péndulo de un reloj y ese péndulo como se intenta que sea constante marca un tiempo patrón para medir la hora puede ser la vibración de un cristal de cuarzo si tenemos un swatch que vibra con la corriente eléctrica de una manera más o menos estable y puede ser la emisión de partículas de un isotopo de cesión que eso es un reloj atómico hoy día hay electrónica para detectar esa emisión y eso permite cálculos de millonésimas de segundos que de otra manera no son posibles eso es un reloj atómico mira y para qué tenemos los millonésimas de segundos pues para cosas como GPS por ejemplo claro el GPS funciona en base a que te envía una señal de radio que vuelve y él mide la distancia el tiempo ha tardado x milisegundos o nanosegundos y por eso sale la distancia y por triangulación con otros auténtesis que saca el punto donde estás si no hubiera sido por el reloj atómico esos decimales muchos decimales que hacen falta para ser exactos no podría funcionar el GPS entonces por esos relojes atómicos hemos detectado los satélites de GPS tienen que hacer un ajuste gravitatorio que se basa en las leyes de este porque el tiempo en la tierra no es el mismo que el tiempo en el satélite y la diferencia son 38.500 nanosegundos el tiempo es diferente en la tierra que nunca se hace si esa corrección no la hacen no la hacen nada ni de coña ¿dónde estás tú? ¿entendréis la historia de los muchos decimales? parecen cosas desproporcionadas pero es así naturalmente simplemente una comprobación indirecta y práctica de lo que hablamos de lo que hablamos de la galatería el tiempo en la tierra en la medida que los satélites son otro sistema de referencia diferente a la tierra se producen el paseo y se producen 38.500 nanosegundos de la tierra cuando estuviéramos en Alfa Centauri a lo mejor me hay que resultar que eran dos días o dos años la diferencia por ejemplo de la cuestión y ahí entra la base de lo que ahora vamos a hablar de los viajes de tiempo etcétera 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 vamos a las cosas curvas y a las planas esto tan luminoso que vamos a hacer una pequeña distinción aunque muchas cosas ya las he dicho la diferencia entre un sistema curvo y plano sistema curvo plano es el sistema que se llama Euclideo porque la geometría de Euclides la construyó sobre ese supuesto ideal de una tierra plana Euclides pensaba que todo el universo sería plano y planteó una serie de problemas y leyes que son perfectamente vigentes siempre que consideremos que esos planos tangentes a la superficie curva ¿entendéis? la superficie plana es irreal es un plano tangente en un punto a una superficie curva pero ahí funciona una serie de leyes como que la suma de los ángulos de un triángulo son siempre 180 grados como que solo se puede trazar una paralela o una recta en punto o como que las paralelas se cortan en infinitos cosa bastante dudosa y sin embargo si cambiamos a lo curvo y aquí hay una especie de homenaje directo a los matemáticos que permitieron toda la geometría de lo curvo que son Gauss Riemann y Lovachesky en los soviéticos y otros y otros y otros anteriores alemanes que desarrollaron todo esto que antes era una curiosidad matemática y que nada resulta que es de primera necesidad porque si el universo está afectado por la curvatura de la masa esa curvatura es compleja ¿eh? cada objeto crea una deformación curva y nos damos cuenta enseguida de algunas características de la geometría curva primera que suma más de 180 grados un diángulo esto por ejemplo este ya mide 90 imaginaros el cruce de un paralelo con el ecuador ya tiene 90 grados 90 y 90 son 180 más de arriba luego ya supera los 180 grados obviamente en un sistema curvo las líneas paralelas no se cruzan a infinito se cruzan cerquita entre comillas pero cerquita se cruzan en el caso de hay que hablar de que sistemas curvos hay de dos tipos elípticos y hiperbólicos elípticos son los que son cerrados como ejemplo la esfera la elipse y los hiperbólicos son abiertos formados por curvas abiertas y formados por curvas abiertas que esta es la famosa silla de montar que simplemente saca para definir el espacio es un espacio curvo en el cual la suma de los ángulos es inferior a 180 grados porque tienen curvatura negativa los sistemas curvos elípticos tienen curvatura positiva y los sistemas euclídeos tienen curvatura plan curvatura cero ahora os acordáis de la película de Fica Ficción cuando hablaban del motor de curvatura ¿esos acuerdan de eso? aunque le haya gustado Star Trek y todas esas cosas el motor de curvatura era el motor que permitía pasar las curvas por la tangente que es lo mismo que se propone con los ángulos de visión ¿qué pasa? evidentemente si la superficie más corta entre dos puntos es la geodésica o la curva si cruzamos por el medio acortamos el espacio ahora vamos a eso os habéis dado cuenta de donde vinieron el motor de curvatura ya me han quedado las galaxias y todo eso pues claro ahora el problema es que eso es un bonito imaginario pero ahora no va a hacerlo la cuestión es otra ¿eh? muy bien dejemos los espacios curvos alternativos a un pides y si a alguno le gustan las matemáticas pues que los ojeen ¿verdad? ¿cómo es? porque al fin y al cabo hablando esos espacios necesitando una geometría especial para trasladar lo curvo a lo plano y que tú leas unas coordenadas en un mapa que en una superficie plana y eso es complejo ¿eh? para hacerlo exacto pero eso no lo vamos a poner aquí eso ya es una especie o ya precioso bien aquí esto no hay más es lo que hemos hablado antes de que ya de París a Tokio no lo vamos a hacer en línea recta que se tiene que hacerlo por el medio de la Tierra augereando la Tierra ¿eh? porque no se puede hacer otra manera y aquí vemos una representación de un de un de un ojo gravitatorio la propuesta esto ya entramos calculando con las ecuaciones si doblamos el tiempo si hay una masa excesivamente grana puede doblarla mucho y ese doblar mucho crear una especie de pozo en el espacio lleno ese pozo en el espacio tiempo puede ser lo que es un agujero negro puede ser lo que es un túnel un agujero de gusano una deformación ¿eh? naturalmente son supuestos sacados de la teoría pero los agujeros negros han aparecido por lo menos los agujeros los agujeros de gusano ya no aún no han aparecido también están sacados de la teoría de Einstein en base a esa deformación que genera la gravedad si hay una suficiente masa como para deformar mucho se produce esa deformación y aquí entenderéis ahora una cosa curiosa el que el agujero negro se trague todo no se debe a que haya ninguna fuerza que absorbe nada sino que ay perdón sino que todo lo que pasa por sentido común adentro es lo mismo que planteamos porque la porque el sol nos atrae la órbita de la tierra no nos atrae simplemente seguimos una trayectoria de hueco que ha creado ¿entendéis la historia? claro esa trayectoria en el hueco en el sí que se nota en el sol y por lo tanto todos los fenómenos gravitatorios son deformaciones que nos llevan por el camino más corto y el camino más corto a veces es lo que entendemos por por la gravedad ¿eh? pues eh vamos a ver ya lo entenderéis una cosa muy rápida la de predicciones de la teoría de la gravedad pues podemos ver por ejemplo perfectamente aquello de que hablamos que está comprobado de la desviación de la luz a la hora de las mediciones sabéis que en la época ya de Einstein se comprobó mediante un eclipse y se veían más estrellas donde no se veían que ver y la gente pensaba que hay una cosa que la gente a lo mejor hay mala comprensión y dice no, no es que la gravedad atrae la luz la gravedad no puede atraer nunca la luz porque ya que habéis visto la fórmula de Newton requiere masas y la luz no tiene masa hasta el momento en conversión un fotón no tiene masa entonces no puede atraer a la luz simplemente lo que hace es el agujero por el que la luz fuerza a pasar entendéis que si hay esa deformación la luz pasa por un camino y genera una desviación respecto al ángulo unos 75 grados de cada rayo de luz que pasa cerca del sol que es la medición que existe para ello y eso lo genera ese hueco del espacio-tiempo que se queda alrededor entonces la luz lo que hace como he dicho no es atraerla sino se va por el camino que vaya sobre el camino recto pero no es recto por aquella superficie curva que hemos hablado antes otra cuestión la precesión de Mercurio digo estos son los casos de éxito luego ver como inconveniente en un rapidito para que no se nos vaya el tiempo pero si 5 minutos 5 minutos ¿eh? precesión de Mercurio ya sabéis que Mercurio metido por las fórmulas de Newton da buen error un error que va a 2 grados por siglo en la circunvalación del sol ese giro hacia un lado que se decanta eso es un tema astronómico que hará mucha guerra porque usando las fórmulas de Newton no cuadra exactamente por esa razón la aplicación de las fórmulas de Einstein hace el giro explicar hasta cierto punto ese fenómeno digo hasta cierto punto porque tampoco es así y aquí vamos al agujero de gusano y al viaje del tiempo evidentemente esto fue una representación que ya previo Rosen que es un científico de la época de Einstein y Einstein de la capa final ya en los últimos años en los últimos años de Einstein y vieron que si hubiera una masa suficientemente importante la curvatura que generaría estoy hablando de esta curvatura exterior permitiría a un objeto muy masivo generar una comunicación entre la parte de arriba y la parte de abajo esa comunicación nos permitiría pasar por lo que hemos hablado de las curvas por la tangencia lo cual un viaje que tendría que hacer esto podría ser un viaje realmente eso no se ha hecho muy bien eso simplemente se ha predicho los agujeros negros sí pero simplemente para que entendamos en qué se van los viajes del tiempo los viajes del tiempo se van a acortar porque las superficies curvas permiten secantes y si permiten secantes ¿qué es lo que hace una secante? pues una mujer lo sabe esto entonces esta es la historia del viaje del tiempo y si no se puede hacer así desde luego lo tenemos no podemos viajar por aquello del cono de luz hay sitios que no vamos a llegar nunca y de broma dos después en la gestión y ya finalmente otra de las predicciones debido a las ondas gravitacionales esto para entenderlo imaginaros por ejemplo este es el sol que está deformando el espacio-tiempo imaginaros un supuesto que de momento quitamos el sol pero así violentamente ¿qué creéis que pasaría? había una recuperación elástica del espacio-tiempo esa recuperación generaría unas ondas que son las que aquí catalogaríamos como gravitacional más vale que no ocurra porque esas ondas viajan a velocidad de la luz lo cual quiere decir que a los 8 minutos a veces aparelló el sol aparte de quedarnos a una temperatura poco adecuada nos pegaba un meneo de cuidado en el propio espacio-tiempo que es el meneo que nos sacaría de la órbita y nos haría seguir recto en una trayectoria hasta que chocáramos por algo o de esas a ver porque claro el sol durante tantos años ha limpiado de objetos su trayectoria si nos saca de esa trayectoria pues pero simplemente para que veáis esto es lo que actualmente se detecta por una charla que se dio aquí de un señor sobre una realidad final con estos aparatos que después no son interferómetros como aquel que hemos hablado antes pero no más sofisticado para medir diferencias de movimiento bueno revisar la relatividad que no funciona en la relatividad porque aquí como todo tiene pegas la primera realmente la cruzada es una cruzada muy débil y más que hemos experimentado con fuerzas débiles acordaros de los problemas que hablamos del antelador de partículas del CERN en realidad estamos al tope de la tecnología y no conseguimos más allá de la potencia que requiere las partículas que se aceleran en el CERN no pueden alcanzar la velocidad de la luz otra demostración porque aunque aumente la energía no consiguen superar la velocidad de la luz esa energía se emplea digamos crea un tipo de radiación pero no la emplean a acelerar más lo cual no quiere decir que eso no se pueda hacer la tecnología por él no lo permite pero otra cuestión muy seria para Einstein es que él mismo dijo que todos los sistemas debían valer digamos que todas las leyes de la física debían valer lo mismo que la luz vale para todo el sistema de referencia las leyes de la física tienen que poderse cumplir en todos los sistemas de referencia y en lo que llamamos singularidades pues sonará cuando se habla de agujeros negros y del bilban pues son puntos del universo donde no se cumplen esas leyes por cual hay que pensar que hay algo que no va bien y donde no se cumplen esas leyes hasta ahora en los propios agujeros negros en el horizonte de sucesos no se pueden aplicar las fórmulas exactamente de este en el bilban en esos primeros segundos en que empieza a formarse la materia tampoco nos ponen a pensar que ahí algo no falta o algo no sabemos y luego la última condición de problemas es la incertidumbre cuántica hemos hablado antes o se acuerdan de los raps que él planteaba que a mí dame una solución de principio y dame unas leyes y yo digo final la física cuántica dice lo contrario que puede haber varios finales y eso no está contemplado en la relatividad primero porque a Einstein no le gustaba acordar aquí de que Dios no pueda abordarlos pero la realidad es que a nivel de partículas elementales eso sí que ocurre y ahí y claro volvemos a lo mismo la ley de física tiene que cumplir en todas las condiciones no en unos sí y en unos no y ahí hay algo a mejorar y ya finalmente el homínio este nos dice que hace nada ha acabado toda la charla ¿no? ¿no? Gracias.